Los objetivos de la evaluación han sido hacer un análisis del cumplimiento, desarrollo y aplicación de la Ley 4.2005 para la Igualdad, obviamente un análisis cuantitativo que se ha hecho para el periodo comprendido entre 2010 y 2015. Pero este objetivo general tenía cuatro objetivos específicos. Uno era analizar el cumplimiento de la ley, sí, pero otro era analizar la evolución y hacer una comparación con respecto al quinquenio anterior y poder estudiar qué cambios habían producido, qué evoluciones eran positivas, qué evoluciones eran negativas con respecto a este periodo. También queríamos identificar, claro, las dificultades y los obstáculos que podían estar surgiendo en torno al cumplimiento de la ley. Y un objetivo secundario, pero no menos importante, era también adecuar las herramientas de evaluación de la ley a las de la evaluación del sexto plan de igualdad, en este caso, para conseguir que los procesos evaluatorios sean menos agotadores, para conseguir simplificar el trabajo, de tal manera que las evaluaciones vayan coordinadas y haya que hacer menos solicitudes de información. ¿La metodología que hemos seguido para ello? Pues, bueno, era una metodología variada. Para analizar sobre todo los resultados del título 2, hemos hecho una revisión de los boletines oficiales que se comprendían entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2015, del final del periodo de evaluado. Hemos analizado en total 223 boletines, que se dice rápido pero cuesta mucho hacer, y los hemos utilizado para analizar la evolución en una serie de temas concretos, como era el uso no sexista del lenguaje, los procesos selectivos de acceso al empleo público, la integración de la perspectiva de género en contrataciones y subvenciones y la representación equilibrada de mujeres y hombres en los jurados para la concesión de premios. Esta metodología la hemos completado con una metodología basada en la revisión de bases de datos, sobre todo basada en los datos de la evaluación del sexto plan de igualdad. Como hemos dicho, hemos intentado no tener que repetir las búsquedas de información para no saturar a los agentes de igualdad que están trabajando en este campo y que muchas veces tienen que hacer un trabajo ingente participando en estos procesos. Entonces, hemos explotado en la medida de lo posible los datos procedentes de la evaluación del sexto plan de igualdad y hemos utilizado también las memorias de actuación disponibles de Beguira, de las memorias de evaluación de impacto de género, etcétera, etcétera. Ahí donde no hemos llegado es cuando hemos utilizado los cuestionarios ad hoc. En concreto, en la evaluación del sexto plan de igualdad participaron 70 ayuntamientos. Nos quedaban otros 181 ayuntamientos a los que no se había llegado y a los que sí se hizo un cuestionario para conseguir información con respecto a las unidades de igualdad, a la planificación de igualdad, presupuestos, estructuras de coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. También hemos hecho cuestionarios al MACUNDE, IVAP, al EUSTAD, al Departamento de Educación, para llegar a esa información que a través de memorias y fuentes secundarias no podíamos conseguir. ¿Y cuáles han sido los resultados de todo este trabajo en proceso metodológico? Bien, lo hemos estructurado en torno a los tres títulos de la Ley de Igualdad. Entonces, en torno al título 1, que era competencias, funciones, organización y financiación, los resultados han sido, en relación a los organismos de igualdad, se ha avanzado bastante. Bueno, ya tenían los departamentos de Gobierno vasco, tienen todos una unidad de igualdad desde 2009. También lo tienen las diputaciones forales y que, durante este periodo, además, han incrementado el número de personas que estaban trabajando en estas unidades, en dos de las tres diputaciones. Y también se han creado nuevas unidades en cuatro organismos autónomos, en el Anquidecha, el Anbide, Osaquidecha y Osalán. En el momento de hacer la evaluación, dos, ITB y EUSTAD, estaban en proceso de creación y quedaban cuatro organismos por crear una unidad de igualdad. A nivel de municipales, donde se ha producido una evolución más interesante, se han incrementado las unidades de igualdad en cuatro, pasando de 54 a 58, que pueden no parecer muchas, pero como eran en gran medida mancomunadas o de comarcales o de agrupaciones municipales, han supuesto que haya unas unidades de igualdad en 31 municipios más que la evaluación pasada. Esta es una muy buena noticia, en la medida en la que ya hemos venido diciendo en todas las intervenciones que hemos tenido hasta ahora, que las estructuras para la igualdad son fundamentales para la implantación de la ley, para la implantación de políticas de igualdad, pero sí que es cierto que el número de personas que están formando parte de estas unidades ha descendido ligeramente, un 5%. Este descenso, además, ha venido acompañado de un empeoramiento de algunas de las condiciones laborales en cuanto a temporalidad, en cuanto a parcialidad, que se ha incrementado también un 13%, y en cuanto al descenso de los niveles en los que están representadas con una menor proporción de agentes de igualdad en los niveles A. Entonces, sí que es cierto que sería interesante, bueno, esto ha ocurrido en todo un contexto de crisis, pero sí sería interesante revisar las condiciones y las estructuras en las que están trabajando las unidades de igualdad actualmente. En el ámbito de los organismos de coordinación, sí que se ha producido un importante desarrollo de los órganos de coordinación. Se han creado tres grupos técnicos en la Comisión Interinstitucional, que además se ha reforzado en esta décima legislatura con la participación del Departamento Competente en Educación. Estos tres grupos, además, han estado dirigidos a trabajo en tema de subvenciones y contrataciones, que luego ha resultado en una importante evaluación, estudio que tenemos aquí, en evaluación de impacto de género y en educación. También se ha reforzado muy fuertemente Berrín-Sarea, la red de municipios vascos, que actualmente cuenta con 60 municipios, un 22% más que hace 5, bueno, que en 2010, y que ha duplicado además su presupuesto. Y durante este periodo, además, se ha creado Berrín-Videa, la red de municipios, una red de municipios vascos por la igualdad en municipios pequeños, que ha permitido asesorar a municipios con menor tamaño en todos los territorios. En ese sentido, el avance a nivel de la coordinación interinstitucional es muy positivo, pero sí que empieza a parecer que sería necesario hacer una revisión de todos los instrumentos de coordinación que tenemos para conseguir coordinar los instrumentos de coordinación y conseguir que haya una mayor eficacia en cuanto a procesos, tiempos, temas trabajados y evitar saturar agendas, que es una de las percepciones que nos trasladaban los agentes de igualdad. Por lo que respecta a la coordinación interdepartamental, también ha vivido un desarrollo importante. La comisión interdepartamental sigue sin cambios, sigue habiendo además GTDs en todos los departamentos del Gobierno vasco, pero se ha incrementado fuertemente la estructura interdepartamental en los ámbitos forales y locales, con mayor número de estructuras que se han desarrollado, sobre todo en los municipios de mediano y pequeño tamaño. Y esto es la evolución que hemos observado en el título 1. Pasamos ahora al título 2, de medidas para integrar la perspectiva de género en la actuación de los poderes y administraciones públicas vascas. En relación a los planes de igualdad, podemos observar que la Administración general sigue contando con el plan de igualdad, el sexto plan de igualdad, que actualmente está en proceso de revisión para aprobar próximamente un séptimo plan. También sigue habiendo planes de igualdad en todos los departamentos del Gobierno vasco, que además disponen de presupuesto para actuaciones en la mitad de los casos, y hay planes de igualdad en las tres diputaciones forales. A nivel municipal, también ha habido un ascenso del número de planes que existen, un 17% más, y estamos cerca de conseguir tener planes de igualdad en la mitad de los municipios, pero también es cierto que ha habido un ligero descenso en la cantidad de población que vive en municipios con plan. ¿Por qué? Pues porque varios municipios grandes, con trayectoria en igualdad y con unidades de igualdad, no habían hecho, en el momento de elaboración, no disponían de plan. En la presentación que hemos hecho antes, había una intervención de una técnica de igualdad foral, hablando del replanteamiento potencial de los planes, de la necesidad de replantearse los planes, y quizá por ahí sería necesario revisar las causas de este descenso de población que está viviendo en municipios con planes. A nivel de estadísticas y estudios, sí que se ha observado una evolución muy positiva, sobre todo el EUSTAD consolida todos los logros que había obtenido en la evaluación anterior, y además ha seguido avanzando con nuevos indicadores, en la encuesta de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con una nueva encuesta de bienestar personal, con avances en los análisis de discriminación múltiple, que antes Igor destacaba, que es la importancia de hacer los análisis de discriminación múltiple, para eso requieren herramientas de conocimiento, y el EUSTAD ha avanzado ahí, por ejemplo, integrando en el PIB la economía sumergida, que está en gran parte sostenida por mujeres, y luego en el trabajo de difusión también se ha avanzado con dos informes sobre usos del tiempo y apartados de igualdad en el informe socioeconómico de 2012, por ejemplo. A nivel foral y local también se han producido avances. Estos avances sobre todo se han observado en el análisis de datos, en la extracción, análisis de datos desagregados por sexo, pero no tanto en el análisis de la discriminación múltiple, ni en la revisión de indicadores, ni en la extracción de brechas de género, que sí que se hace de una manera más puntual, menos sistemática. Es interesante, desde luego, el avance en el análisis de datos, es el primer paso y es un avance fundamental, pero sí que es importante seguir incidiendo en este ámbito para conseguir que se revisen los indicadores, porque muchas veces tienen sus propios sesgos y son fundamentales para profundizar en las causas de las desigualdades y conseguir identificar las brechas de género reales. En relación a la capacitación del personal de la Administración, hemos analizado, por una parte, si existían planes de formación o no, por otra, si había más o menos personas formadas que en el quinquenio anterior, y por otra parte, los temarios en los procesos selectivos de acceso al empleo público. En relación a los planes de formación, existe actualmente un plan de formación vigente hasta 2018, que, además, se ha visto complementado por la elaboración de planes de formación a nivel local y foral, que es la primera vez que ocurre y que supone una muy buena noticia. En ese sentido, sí que sería interesante que la Comisión Interinstitucional trabajase en una coordinación de todos los planes de formación y en una valoración del impacto que está teniendo esta formación en la consecución de personas capacitadas para integrar efectivamente las políticas de mainstreaming, la transversalidad. Es decir, para ver si realmente estamos consiguiendo personas más capaces de transversalizar las políticas de igualdad. En este periodo, hemos tenido unas 2.100 personas formadas anualmente, lo cual supone un ligero descenso con respecto al quinquenio anterior, 16%, pero sigue siendo una cifra muy elevada. Y también se ha producido, esto sí, quizá más preocupante, una reducción de 16 puntos porcentuales con respecto al quinquenio anterior en el número de procesos de selección al empleo público que incorporaban en sus temarios cuestiones relativas para la igualdad. Además, los temas que se incluyen suelen ser de carácter genérico, la ley de igualdad, los principios para la ley o los protocolos de actuación. En ese sentido, por una parte, es interesante, es muy interesante que se trabaje en los planes de formación, una vez se ha entrado a los puestos públicos, pero también es interesante, igual, ir a ser más asertivos en la solicitud de formación específica para el desarrollo de políticas transversales. Y con respecto a la evolución previa al impacto de género, bueno, ha vivido un desarrollo exponencial fantástico en este periodo. Primero, se han creado nuevas directrices que han aclarado que normas estaban exentas y que han simplificado el informe de evaluación de impacto de género significativamente. Además, aunque el número de expedientes tramitados ha sido ligeramente inferior, se han duplicado el número de expedientes que incorporaban aportaciones a las normas, que es al final el objetivo de las evaluaciones de impacto de género. No se trata solamente de generar conocimiento, se trata de conseguir que las normas realmente sean más igualitarias y que contribuyan a reducir las brechas de género. Pero, en ese sentido, esta evolución es realmente significativa, realmente interesante. Además, también a nivel foral y local se ha producido una evaluación… Yo no he hecho nada, lo juro. Un aviso de que tengo terminado. Podría decir que estaba preparado, no estaba preparado, pero me viene muy bien porque queda cinco minutos. Vale. Decía que, en relación a la evaluación de impacto de género, bueno, pues que sí que se ha vivido eso en diputaciones forales, también un desarrollo muy importante, en la medida en la que se han cuadruplicado los expedientes informados y se han triplicado los que también incorporan modificaciones y, además, se han generado muchísimas herramientas a nivel de guías, formaciones y materiales varios. Quedaría un poco exportarlo a nivel local, que ya se está haciendo desde Verde Insarea con grupos de trabajo específicos. En relación al uso no sexista del lenguaje, como queda poco tiempo, no me voy a extender mucho, sobre todo porque, además, este ámbito no ha sufrido grandes modificaciones. Se mantienen en dos de cada tres disposiciones que hacen un uso no sexista del lenguaje. Sí que cabe destacar que se hace un uso no sexista del lenguaje más en las páginas web que en las disposiciones, como diez puntos por encima, así que igual sería interesante, por una parte, trabajar en que se interiorice ese uso no sexista del lenguaje y que esa falta de interiorización, de concienciación con respecto al uso no sexista se ve, por una parte, en que se usa más en los ámbitos externos que en los internos y, por otra, en que se tiende a utilizar mucho un uso difuso. Es decir, se empieza haciendo un uso no sexista en las disposiciones o en las páginas web y luego se terminan utilizando los genéricos masculinos. La buena noticia es que cada vez más hay una alta concienciación de la importancia que tiene y el debe, digamos, el reto que nos queda es el de conseguir que esa concienciación sea consistente y no solamente, bueno, que es no solamente al comienzo o no solamente una intención. Por lo que respecta a convocatorias de subvenciones y contrataciones, como luego se va a hablar más profundamente, no me voy a extender demasiado, se mantienen las cláusulas, tanto en el número de subvenciones que incorporan cláusulas para la igualdad como en el grado de obligatoriedad que mantienen. Pero sí que es cierto que se hacen también de manera muy genérica. Insisto, no voy a profundizar porque luego os lo van a explicar en la evaluación cualitativa mejor. Las cláusulas que valora la trayectoria en igualdad siguen siendo residuales, de en torno al 8%, y la cláusula de prohibición para concurrir a personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por discriminación durante el periodo que dure la sanción ha disminuido significativamente. En cambio, las cláusulas de igualdad en las contrataciones sí que aumentan de manera muy importante, en un 22%. Con respecto a los procesos de selección, la cláusula de desempate que está dirigida a promover la visibilidad, la presencia de las mujeres en los puestos niveles en los que están infrarrepresentadas, ha visto una mejora de 10 puntos, están en una de cada cuatro procesos selectivos analizados. Sí que es cierto que en la Administración general se observa con mayor fuerza y en la Administración local, con un 50% y 40% respectivamente, mientras que en la Administración foral la observancia de este mandato es menor. Y por lo que respecta a los tribunales de procesos selectivos con representación equilibrada, pues sí que se ha observado un cierto descenso. En relación a tribunales y jurados creados para la concesión de premios, bueno, eso sí que ha observado un desarrollo importante y de la manera que más de la mitad de los tribunales para la concesión de premios tienen una representación equilibrada de mujeres y hombres. Y ya con respecto al título 3, medidas para promover la igualdad en diferentes áreas de intervención. Bueno, pues en general el nivel de intervención de actuación se ha mantenido estable con respecto al quinquenio anterior. Observamos que se ha producido un cierto paso de las acciones de mainstreaming a empoderamiento, lo cual puede ser una noticia positiva en la medida que implica que se dirigen más acciones dirigidas a la ciudadanía, a las mujeres, a los movimientos asociativos, a la ciudadanía en general. Quizá la noticia un poco menos positiva es que se han observado menos acciones relacionadas con intervenciones económicas o gestión de recursos, que son las que más valoran a los agentes de igualdad a la hora de ser capaces de movilizar, de traccionar las situaciones a nivel local. Con respecto a la participación sociopolítica, bueno, sí que es cierto que poníamos en la presentación anterior que ha habido una cierta mejora de la presencia de mujeres, especialmente en el ámbito público. Bueno, pues ahí en las ejecutivas son paritarias, pero los siguientes niveles, los de secretarías, vicedirecciones, viceconsejerías, y en el caso de las diputaciones forales y direcciones, la representación ya no es tan equilibrada, salvo en la diputación foral de Ibuzcoa. A nivel local ha habido una cierta mejora, pero solamente una de cada cuatro municipios tienen como cabeza visible a una alcaldesa y dos de los diez municipios más grandes tienen alcaldesas en su cabeza visible. Por lo que respecta a los sindicatos, sí que es cierto que se ha mejorado la presencia de mujeres en los comités, pero las juntas directivas de patronales siguen estando masculinizadas, todos los cargos de la Cámara de Comercio y Entidades Financieras siguen estando masculinizadas y las tres empresas del IBEX 35 siguen estando presididas por mujeres y con consejos de dirección mayoritariamente masculinizados. En relación a cauce de libre adhesión, no ha habido cambios con respecto a 2010. En relación a la comisión asesora para el uso no sexista de la publicidad y la comunicación, es otro ámbito en el que se ha observado una mejora exponencial. ¿Por qué? No entiendo esto. Bueno, os lo cuento igualmente. Se ha observado una mejora exponencial en la medida en que en 2013 se creó la comisión Beguira y desde entonces se ha creado un código de antológico de autorregulación para que una comunicación y una publicidad no sexista, al que se han adscrito 50 entidades en solo un año y medio de trabajo. También han vivido un desarrollo muy importante los planes y programas para la igualdad en las empresas. En este tiempo se han duplicado los planes que se están desarrollando en el ámbito privado y se ha duplicado también el presupuesto para subvenciones dirigidas a estas entidades. Se modificó también el decreto de entidades homologadas para asesorar a las empresas privadas en la elaboración de sus planes de igualdad y se han incrementado el número de entidades homologadas capaces de hacer este trabajo y además se han creado muchísimos materiales de asesoramiento y difusión, entre ellas las metodologías para elaborar los planes de igualdad en el ámbito empresarial. También las entidades colaboradoras han vivido una mejora exponencial. Desde que en 2014 se modificó el decreto que regulaba la figura, se ha cuadriplicado el número de entidades colaboradoras con respecto a la evaluación anterior y con respecto al acoso sexual, se ha actualizado el protocolo de actuación, se han publicado 5.000 ejemplares que se han sido enviados a las empresas de más de 50 trabajadores y se ha dispuesto el protocolo online. Y ya por último, en relación a la defensa del principio de igualdad y no discriminación, en 2012 se creó una ley que integraba los contenidos y las funciones de la defensoría en un nuevo área adscrita en Macún de Defensa de los Derechos de la Igualdad, este área ha vivido un desarrollo importante del número de expedientes tramitados que ha subido 10 puntos. Actualmente se están tramitando una media de 89 expedientes, pero sobre todo lo interesante es que ya se están incrementando el número de quejas y de denuncias frente al número de consultas. Es decir, se está incrementando la fuerza de la demanda de igualdad. En ese sentido, es otro ámbito que ha vivido una evolución muy positiva en este quinquenio. Con respecto a los recursos de regulación para víctimas de maltrato doméstico, también entre 2010 y 2013 se ha formalizado la reasignación de las funciones de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género y se ha creado en Macún de una nueva área de violencia contra las mujeres. Esta es una estructura que ha servido para reforzar las funciones de coordinación, que son las que competen al Gobierno vasco, y las de prevención, sobre todo gracias a través del programa Veldur Baric, por ejemplo, que ha vivido durante este quinquenio un desarrollo muy importante, y las funciones de impulso y evaluación, mientras que los servicios y programas de atención directa quedan con competencia del ámbito foral y local. Y, por último, con respecto a la presencia de hombres y mujeres en la lista de candidaturas al Parlamento Vasco, sí que es cierto que la lista de candidaturas al Parlamento Vasco ha sido más equilibrada y ha revertido en una composición parlamentaria más equilibrada, con una presencia de tres puntos porcentuales de mujeres mayor, pero, en cambio, en juntas generales, la presencia de mujeres en las listas ha disminuido. La composición es equilibrada nuevamente a nivel de los cargos más altos, de vicepresidencia y secretarías, pero no en portavocías en las que la presencia se sitúa entre el 20 y el 30%. En conclusión, sí que es cierto que se han consolidado los avances más relevantes del primer quinquenio y, sobre todo, se han producido avances muy significativos en todos los campos. En el título uno con el incremento de organismos de igualdad, con la creación de nuevos órganos de coordinación y la consolidación de los que ya había. En el título dos, a través de la mejora en los datos desagregados por sexo, en la evaluación de impacto de género se ha habido un crecimiento exponencial y, sobre todo, en el título tres, en las áreas concretas, se han observado mejoras en todos los capítulos. En el capítulo dos, con la puesta en marcha de Beguira. En el capítulo tres, con la aprobación del plan de coeducación. En el capítulo cuatro, con la duplicación del número de planes de igualdad en empresas que se han ido desarrollando y de las ayudas que se les han dado para hacer estos planes. Ahora bien, sí que nos quedan una serie de retos por los que hay que seguir trabajando. El agotamiento, quizá, de los planes de igualdad. La presencia de mujeres y hombres en los órganos de dirección, en asociaciones y organizaciones profesionales y empresariales. Ese ámbito privado en el que es más difícil incidir para la ley. También hay que dejar en el debe la creación de un Consejo Vasco de Mujeres, el cauce de libre adhesión. Y dejo para el final lo primero, porque es lo que yo destacaría como más importante, que son el analizar la cantidad y las condiciones laborales de las personas que están trabajando para desarrollar y sacar adelante la ley para la igualdad. Muchísimas gracias por vuestra atención y perdón. Gracias.